En una semana más estaremos ya a las puertas de la Pascua. Estaremos a punto de celebrar, de iniciar con el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesús. Ese Jesús que viene es el primer solidario, es el primero que viene a darnos su vida y vida en plenitud. Es el primero en acercarse a nosotros y darnos de beber del agua, del agua que salta hasta la vida eterna. Este tiempo de cuaresma, hermanos míos, que sea un tiempo de reflexión, no solamente de ver aquello que me sobra, sino aquello que estoy negando al otro, en justicia lo que debo darle. ¿Qué hacemos nosotros de diferencia en el mundo como cristianos en esta preparación de la cuaresma? Es un tiempo más de pronto de sin sentido, sin darle una profundidad, sin darle una verdadera dirección. ¿A qué nos estamos preparando? ¿Con qué sentimientos llegamos a celebrar la Pascua? De verdad les hago esa invitación a mirarnos desde dentro y decir, ¿qué estoy haciendo? Posiblemente la oración la estoy viviendo con más fuerza, no solamente porque es ese unirme a Dios y es más una oración de petición. Posiblemente estoy cumpliendo con un ritmo de oración, de encontrarme con el Señor, de buscar tiempos de oración, tiempos de reconciliación. Y también posiblemente estoy ayunando, ayunando no solamente de aquello delicioso que me estoy privando de servirme, sino también estoy ayunando de palabras hirientes, de actitudes que duelen. Pero la limosna, ese hacer mía la necesidad del otro, ¿cómo la estoy viviendo? Ese actuar en justicia con el otro, ¿cómo estoy viviendo? Que el Señor nos ayude en esta tarea, que nos dejemos tocar por el Espíritu Santo, que seamos personas capaces de ser instrumentos de Dios, capaces de hacernos sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor, que seamos capaces de mirar lo positivo para darnos cuenta que tenemos mucho para dar, que aún en un mundo marcado por la negatividad, tenemos mucho de bueno para compartir, que Dios ha puesto la semilla del bien en nosotros. Y eso es lo primero que debemos compartir, el bien, el amor, la caridad, la fraternidad, los valores del Evangelio, acercarme al hermano, compartir con él, hacer de nuestro mundo un mundo diferente, que nuestras actitudes como cristianos, como católicos, marquen la diferencia en este tiempo de cuaresma, y que nos vayamos preparando a celebrar una Pascua desde la vida y desde el amor. Gracias.